Adultos mayores disfrutaron de un convivio organizado por la Alcaldía de San Salvador, pues desde 1992, enero es el mes dedicado a las personas de la tercera edad. Aquí estamos realizando un convivio para adultos mayores del Distrito 2, de diferentes centros poblacionales del Distrito 2. Ellos tienen una mesa temática que es muy activa, donde permanentemente estamos realizando en conjunto diferentes actividades para ellos. Y luego de un año tan difícil como el que acabamos de pasar, donde ellos pasaron básicamente encerrados, suspendidas todas las actividades, pues queríamos iniciar este año con esperanza, con optimismo, realizando este convivio para ellos, para que tengan un momento de alegría, de entretenimiento, que puedan disfrutar de la marimba municipal, y que puedan participar de varias rifas, comer rico y compartir con ellos su momento.